Revertir los malos resultados y ganar por primera vez como visitante en el año. Son los objetivos de Real Santander esta tarde cuando visita Cúcuta Deportivo en la Copa, certamen en el que es segundo del Grupo C con cinco puntos. Tenemos que ponernos al día ahí en una situación diferente, donde en Copa tenemos una oportunidad clara de seguir sumando y de seguir aspirando a clasificar la siguiente fase. Esperemos que las cosas nos salgan bien. La Copa es la salvación de Real en el primer semestre. En el torneo de ascenso cumple una muy mala campaña y clasificar la segunda fase de la Copa sería un revulsivo anímico importante. Sí, claro, un partido que tenemos que ir a buscarlo allá, a buscar los tres puntos Dios quiera y bueno, vamos a salir a eso, a proponer y a seguir ahí peleando por esa Copa. Hoy Real pondrá lo mejor de su nómina, la misma que el fin de semana empató con el cuadro cucuteño por el torneo de ascenso.